Hola, ¿qué tal amigos viajeros? Sean bienvenidos ustedes a este video bastante especial, ya que quiero platicarles y darles a conocer algún tema bastante interesante que probablemente no muchos sabíamos sobre Chihuahua y el vino. Dentro de la capital hay bastantes viñedos y vinícolas en la cual es bastante interesante venir a conocer el proceso del vino, ya que de verdad es todo un arte venir a ese tipo de lugares y ahora sí que vivir la experiencia de todo esto. En el cual vamos a aprender un poco de todo esto sobre el vino, cómo hacer la cata, cómo degustarlo, el proceso que lleva y pues van a conocer un poco más. Vamos a conocer todo esto de la mano de Giselle, mi amiga que trabaja aquí, que es la encargada de hacer todo esto que les va a platicar. Vamos a conocer. Lo que hacemos nosotros es vaciar la uva por esta parte y hay dos personas de cada lado que van sacando racimos podridos, que van sacando hojas también del racimo porque eso no nos interesa. En la parte de aquí arriba, si quieres ver también, hay un tornillo, es un sinfín que va girando. Lo que va haciendo ese sinfín es que va golpeando las uvas y van cayendo a la parte de abajo. Esta es la despalilladora. Va cayendo en la parte de abajo. Si ves aquí en la parte de aquí hay como unas aspas que van girando, entonces van golpeando los racimos y al momento en que golpean todos los racimos van cayendo las uvas en esta parte de aquí, todas las vallas. En la parte van saliendo por aquí las vallas y en la parte del centro va quedando ahí atorado lo que es el rascón. El rascón es como el esqueletito que se queda ahí cuando nosotros nos comemos los racimos de la uva. Entonces todos los palitos se van quedando por esta parte y las uvas van saliendo por aquí. Esta es la despalilladora. Las hojas se van a retirar porque causan como un cierto amargor en el vino que no queremos. Sigue la estrujadora. La estrujadora, estos son dos en uno. Hay otras vinícolas que las tienen por separado. Nosotros aquí la tenemos aquí mismo. Por aquí abajo se ven unos rodillos. En estos rodillos lo que va haciendo, yo los puedo apretar, los puedo juntar o los puedo separar. Lo que van haciendo estos rodillos es que atrapan el grano de la uva y lo revientan. No lo muelen, nada más lo revientan. Entonces va cayendo todo el mosto por aquí abajo. Todo lo que es la uva reventada con el jugo. No se muelen para no lastimar la semilla. La semilla va a ser muy importante para lo que es el proceso del vino tinto. Tenemos una bomba que va a ir funcionando todo y va a llegar a los tanques. Pasan a los tanques de fermentación. Ya tenemos la uva despalillada, ya la tenemos estrujada. Y van a entrar a los tanques en donde nosotros vamos a adicionar algunas cosas para que se lleve a cabo el proceso de fermentación. Nosotros mantenemos una temperatura dependiendo del tipo de levadura que utilizamos para que se lleve a cabo la fermentación alcohólica. La levadura va a empezar a consumir el azúcar que tenemos y va a empezar a producir alcohol y CO2. El nivel de alcohol depende de la cantidad de azúcar que tenemos. A lo mejor es una pregunta tonta, pero ¿el alcohol por el simple hecho de fermentarse se logra o se le añade algo? Las bacterias están consumiendo el azúcar. Y a lo mejor suena de una manera muy fea, pero están excretando o están produciendo alcohol. Producen alcohol y liberan el CO2. O sea, porque de cierta manera, entre comillas, se está pudriendo, ¿no? No tanto que se pudra. Sí se relaciona con la pudrición de otros alimentos, pero es... Se añeja, ¿no? No. ¿Tampoco? No, es añejamiento. La pudrición la puedes relacionar con la fermentación por lo mismo. Porque si tú ves algo que se pudre, las frutas que se pudren, es porque las levaduras o las bacterias están consumiendo el azúcar de esa fruta y se está produciendo alcohol. Esa sensación seca que te deja un vino es de la semilla. Entonces, para los vinos tintos eso es muy importante. Bueno, cuando ya termina la fermentación alcohólica, lo dejamos un día en el tanque así quieto para que se separe. Ahora sí queremos que se separe el sofrero de todo el mosto y poder sacar lo que es... Bueno, ya no sería mosto porque ya no tiene azúcar, ahora es alcohol, entonces ya sería vino. Cuando termina la fermentación alcohólica ya es vino. Se saca todo el vino por la parte de abajo. O sea, se puede decir que no es vino hasta que el mosto se va y que ya se convierte... O sea, que ya... Hasta que se consume el azúcar. ¿Es mosto y luego es vino después? Luego es el vino. Ajá. Imagínate un vasito así de 100 mililitros con un gramo de azúcar. Ese es un grado Briggs. Si te vas a 22, 23 grados Briggs, imagínate 23 gramos en un vasito así de azúcar. Es demasiada azúcar. Cuando lo pruebas se siente así el dulzor. O sea, eso sabe. Es muy fuerte, es pura azúcar. Te voy a traer tu copa para que pruebes el mosto. Ok. Para que sientas esa... Este es el mosto. Este es el mosto de un rosado. Bueno chicos, y este es el mosto. Pues no quiero ofender a ninguna persona amante del vino ni profesionales de esta bebida, pero te digo que a mí me huele como si fuera la peña fiel, como un tipo refresco, jugo, después de que lo dejase todo el día. Y esto, según lo que yo entendí, aún no es el vino, sino va a empezar el proceso de convertirse en vino. Y lo sacamos de ahí. Sabe muy bueno, ¿verdad? Está muy dulce, ¿no? Sí, pero sabe rico. De ahí de los tanques lo vamos a ir metiendo en esta parte. La luna que se ve aquí como medio blanca se va a empezar a inflar y lo que va a hacer es exprimir todo eso que tenemos aquí. Se va pegando hacia la pared de la prensa y la piel la va a dejar casi seca. El vino blanco se viene directamente a la prensa. O sea, las uvas, las uvas blancas se vienen directamente a la prensa, se saca todo así como viene y se lleva tanque. ¿Cuál es más fácil de hacer? El vino tinto tiene, o sea, los tres tienen sus complicaciones, pero el vino tinto es generalmente, son los que mandamos a crianza. Entonces tiene un periodo más largo, por así decirlo, para tener el producto. El vino blanco es sencillo al inicio, pero mientras está, cuando termina la fermentación alcohólica y mientras es vino, hay que tener mucho cuidado porque el blanco y el rosado se oxidan muy fácilmente. Entonces es un poquito más difícil controlar eso. Amigos viajeros, ahora estamos aquí en esta zona, en la planta baja de aquí en la vinícola y estamos donde están las barricas donde se guarda el vino. Ya como nos explicaba Gis, que después de que se hace todo el proceso que nos intentó resumir lo más que se pudo, ya que es un proceso bastante largo, vamos a conocerlos de la voz de Gis. Aquí es una vinícola, que pues de diferencia, en pocas palabras, es que la vinícola es donde se hace el vino como tal, o sea, el proceso que les estamos explicando. Y el viñedo es donde están las uvas, es donde está, pues ahora sí que toda la plantación, son las diferencias. Aquí es una vinícola y donde están las plantas y todo eso es el viñedo. Hay diferentes tipos de barricas, dependiendo de su tamaño. Estas de aquí son de 225 litros. Si te fijas en cada cara de la barrica, te dice, te da mucha información de ella. Por ejemplo, esta barrica es de esta empresa, pero lo importante es que es francesa. Este es el tipo de tostado que tenemos nosotros. Bueno, el tostado de la madera. Como lo maneja el catálogo, es un tipo, es selección. El tostado de la madera, te lo dice aquí, este es medio ligero. Si te fijas, la barrica tiene así como tablitas. Está formada así de varias tablitas. Esas tablitas se llaman virutas. Entonces, todas las virutas están abiertas y la barrica. Y se van ahumando, se van quemando para darle ese tostado. Las personas, pues ya, la empresa ya están capacitados y ellos saben hasta dónde, hasta qué momento tostar. Dependiendo del tipo de tostado, te va a dar ciertas características. Por ejemplo, aquí dice medio ligero. Hay otras que son solamente ligero. Hay otras que son medio alto, medio cruz. También nos dice la añada. Aquí está esta barrica, es del 2016. Es un tostado medio ligero y es de roble francés. La diferencia que tenemos entre estos dos es la porosidad de la barrica. Si tú la tocas, si tocas esta barrica, la porosidad que tiene esta y la separas con esta. ¿Cuál es más porosa? La americana. Es como, bueno, a mí se me figura como que, o sea, como que esto es más madera natural. O sea, aquella es igual madera, pero como que este no tiene ningún, no tiene tanto proceso como aquella. No sé por qué se me figura. Como si estuviera lijada. Ajá, y esto es así como que así la agarraste, la cortaste y así está. Lo que pasa es la diferencia de los tipos de madera es por el corte que le dan al roble. Para la francesa se le da un corte buscando específicamente esas partes del roble. Y en la americana se busca que quepan más, que sean más espacios, que salgan más, tenga más cantidad aquí de un roble. Y allá se busca más la calidad. Solamente por ponerlo aquí en la barrica, con el paso del tiempo, el vino va a empezar a absorber todas esas características que tiene y le va a aportar esos aromas que te llevan así como un poquito más especiados, más, un poquito más complejos, por así decirlo. La americana te aporta aromas como a tabaco, a cuero, a coco. La francesa es a vainilla, caramelo. Entonces nosotros lo que hacemos es, dependiendo de nuestro vino, por ejemplo el 5 de Pinesque, generalmente dura un año en barrica y al siguiente año pues ya se le da un proceso de estabilización y se puede embotellar. Cuando sale de la barrica es muy importante también que tenga un tiempo en botella para que se termine de incorporar todo eso muy bien y que se equilibre. Cuando te decía que el vino se oxida, cuando el vino se oxida va absorbiendo el oxígeno y va perdiendo color. Los vinos tintos van perdiendo color. De rojos, vivos, de morados, de violetas, se van haciendo un poquito más opacos, se van haciendo como anaranjados, como color ladrillo. Entonces eso es oxidar para los vinos tintos. De lo contrario, para los vinos blancos o rosados, van adquiriendo color. De un color a lo mejor amarillo, así muy claro, un rosado muy ligero, se van haciendo naranjas, se van haciendo, pues sí, un poquito más oscuros. Lo que nos explicaba ahorita Gis, algo que me llamó bastante la atención, son las historias que se hacen alrededor de la evaporación del vino, que según lo que yo capté de toda la información que nos dio Giselle, fue que en promedio se evapora un litro y medio, más o menos, por mes. Y teniendo en cuenta que aproximadamente, no todo el vino, depende del proceso, depende de muchas cosas, dura un año aproximadamente. Entonces se evapora más de 15 litros en un año. Y hay personas que dicen que los mismos ángeles bajan a tomárselo. Y también hay como una ramificación del vino, que se llama Jerez. Y en estas bodegas, hace mucho, pues fotografiaron a unas ratas que se estaban tomando, pues, como que el vino, por así decirlo. Lo que hacen es, les dejan quesito y les dejan vino con unas escaleritas para que puedan tomárselo. ¿Qué es lo que hacen estas ratas y por qué conviven tanto con este tipo de barricas? Que no es el caso de esta bodega, sino, como les comento, de ese tipo de vino. Lo que hacen es que esas ratas se comen, pues, ciertos insectos que ayudan para que el proceso, pues, no se lleve a cabo de la manera correcta. Y, pues, como quien dice ellos, son trabajadores de la misma fábrica, pues, para ayudarles a que el proceso se lleve completamente, comiéndose a esos insectos, pues, que dañan, según yo entendí, la madera o el tipo de barricana que se hace todo este proceso. Cuando entras aquí, lo primero que se siente, pues, es como un diferente clima, ¿no? O sea, se siente, pues, la parte que bajas, se siente un clima diferente. Y otra cosa que, sinceramente, yo no lo percibí hasta que me dijeron, fue el olor que se capta de esta madera. Que a mí me dio un olor que es como, bueno, es vainilla. Y a mí me dio, se me hizo muy parecido como cuando entras a Super Coldy y se me hizo bien igualito. O sea, cuando tú entras a la tienda y, en serio, se me hizo igual el olor. Y me decía, Gis, que es por eso, o sea, porque es vainilla. Y de verdad, huele bien rico. Otra cosa también que les quiero compartir es el espacio favorito de esa mujer. Aquí, en este espacio, pues, ella me decía que no quería que grabara tanto aquí porque, pues, está un poco, pues, un poco sucio, ¿no?, el lugar. Pero, pues, realmente aquí no se utiliza para nada más que para guardar botellas muy antiguas. Son del 2009, 2010, por esta época donde empezó esta empresa. Y algo muy interesante, muy, muy interesante. Esas botellas que están justo aquí donde está apuntando mi dedo son las primeras que hizo el señor Gastone, que es, pues, esta persona que es amigo del ingeniero dueño de esta bodega. Que esa, pues, como quien dice, esa receta, ¿no?, esa cosecha, esas botellas, fueron las primeras con las que ellos practicaron para poder hacer, pues, todo lo que hoy se conoce como las bodegas Pinesque, que las personas conocedoras de vino tienen a las bodegas Pinesque, pues, como, la verdad, como algo de lo mejor del vino aquí en Chihuahua. Y, amigos, si tú quieres vivir la misma experiencia que viste en este video, puedes, ahora sí que, buscar las bodegas Pinesque y también te voy a dejar la ubicación en las páginas del manejo de Facebook e Instagram, pues, para que te des una idea. O bien, puedes mandarme un mensaje directo y te invito a que visites las bodegas Pinesque para que vivas este mismo tour y pruebes el sabroso vino de Chihuahua. Esperemos traer más videos para ustedes de aquí dentro de la capital para que, pues, conozcan un poco la historia del lugar y que, realmente, Chihuahua es muy chingón en bastantes cosas. Una de ellas es el vino. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy El Quesada. Les mando un beso en el Yoyopo y no olviden dejar su like si el video les gustó y compartirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!